Ni el frío ni la incipiente lluvia amilanó los ánimos al interior de la arena Portomont. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se dieron cita en la jornada por la vida sana organizada por la Dirección de Salud Municipal. A nivel comunal se han detectado alarmantes niveles de colesterol en niños y niñas cuyo origen deriva de la mala alimentación. Nosotros tenemos niños de algunos colegios que son obesos y que tienen niveles de colesterol sumamente elevados. ¿Por qué? Porque la comida es comida chatarra, es comida rápida. Se había perdido acá en el sur eso de comer en familia, por ejemplo, de hacer platos. La comida, por ejemplo, de mapuche huilliche, que es una comida muy sana, que tiene mucho componente de poca grasa, bajo grasa, bajo coloría, pero mucho porte proteico. Eso se había perdido. No hay receta mágica en la recuperación para un cuerpo sano. Simples y efectivas acciones cotidianas, eso sí, pueden cambiar un mal hábito. Una de estas, hacer ejercicios. A movernos por una vida sana. Se refiere a evitar algo que es una pandemia que tenemos en este momento, sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes, que es el sedentarismo. A través de la actividad física nosotros logramos prevenir una serie de enfermedades que a futuro y que en este momento ya nos están afectando, como es la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la artrosis, que son problemas de salud, que son cada vez más complejos. Con apoyo de nutricionistas, psicólogos y profesores de educación física, el equipo de vida sana del DISAM lleva tres años promoviendo buenas prácticas de estilo de vida saludable. La reciente promulgación de la ley de etiquetado viene también a ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra informadas y apoyar las iniciativas de promoción de salud en los establecimientos educacionales. ¡Aplausos!